24 de mayo del 2014 ¿Ya se ha empezado a grabar? Estamos grabando Ya empieza lo que viene siendo este reportaje Yo no sé si se ve bien Espero que sí Bueno, estoy aquí en Madrid Con dos merengues Y yo que soy colchonero Esta chica de aquí se llama Elena Hola Chevalier, es que la paga a los que no se entera Vale, es un poco vergonzosa Lo que son las televisiones y eso todavía no Bueno, ella es de Madrid Y bueno, pues ahí está Y esta chica de aquí se llama Isabel Reside aquí en Madrid Resido, soy de Burgos, soy de Burgos Fue del Barça, no Soy del Barça Pero por Elena me hago del Madrid Bueno, se nota que es el día de la final de la Champions Y que Madrid se viste de fútbol, ¿verdad? Sí, estamos llegando a Plaza Mayor de Madrid Y bueno, pues podemos hacer ahí una panorámica Para que la podáis ver Este está petado, pero muchísima gente, ¿no? Muchísima gente en un día grande 24 de mayo Día grande que se recordará por todo lo alto Camisetas del Atlético, camisetas del Real Madrid Mucha gente, mucho bocadillo, mucha cerveza, mucho refresco Huele muy bien, tenemos hambre Un solazo, un solazo, un día espectacular No sé si ahora me he integrado, es bien para hacerlo largo Pero bueno, es que el día es muy largo Y bueno, pues Ahí está el circampeador O el que quiera que sea Voy a hacer un zoom, a ver Ahí está Bonita plaza esta, ¿eh? Bonita plaza, llena de gente Mucho ambiente Bueno, ahí tengo a las chiquillas A ver si están igual de contentas cuando el Madrid pierda ¿O no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahí vemos la fachada espectacular Con la indumentaria del Atlético de San Madrid Cogito, ¿eh? Qué bueno, por favor Venga, dale, dale, ahí, Cañal ¡Venga, dale! ¡Sal Madrid, 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 dale! ¡Ufé libre! ¡Ufé libre! ¡Venga, brindemos! Vamos a comer al Calderón Sí, pero sí, soy de Madrid, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Impresionante la expectación A dos horas desde que empiezo el partido Camina mal el niño porque me he dicho que soy de Madrid Camino De verdad, siento que yo estoy pensando en esa guatilla De verdad, porque está todo el sol Me va a marear ¡Me va a marear! ¡Camino al Calderón! ¡Camino al Calderón! Ahí se ve el Calderón a lo lejos ¡Olé! ¡Vamos a dar la vuelta a los del mundo! ¡Hay que no soles un poco más de huevo! ¡Más de huevo! ¡No quiero irte la gente! ¡No somos la gente! ¡Vamos de muerte! ¡Vamos de muerte! Estamos dentro del Vicente Calderón Falta menos de 40 minutos para que empiece el partido Hay que buscar las butacas ya Y nos están ahí haciendo el chequeo Mira este, así es que parece que viene a un concierto de rock ¡No puedes entrar con tapón porque lo puedes tirar a los jugadores! ¡Y ahora acabo de cerrar el agua! ¡Es que no lo puedes cerrar! ¡Puedes poner un agua mierda! ¡Que veas como el mejor! ¡Porque siempre la prisión! ¡Siempre la gente con pasión! ¡La gente de los campeones! ¡Vamos de la gente a todos los campeones! ¡Grandes! ¡Caprión! 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 Atletico de Madrid Atletico, Atletico, Atletico de Madrid Atletico, Atletico, Atletico Atletico, Atletico Atletico, Atletico Bueno, estamos en Miguel Alcalá y ahí está, con un ron, con una negrita. ¡Masico! ¡Masico! Yo con una cerveza, chavales. Bueno, ahora en Madrid, yo debo de felicitarles apenadamente, doy mis sinceras felicitaciones. La Cibeles, impresionante, espectacular, no sé cuánta gente habrá, pero vamos. Aquí está casi todo Madrid metido, por lo menos todo madridista debería estar aquí en este momento. Increíble. ¡Gracias!